¿Qué no me gusta de la moto? Siento que le falta torque Para ser un motor 250 Siento que le falta torque Pues no se pueden comparar, no, pero yo he manejado Incluso en hace mucho un amigo me prestó una Una Tornado 250 No hay que comparar, estoy diciendo, porque son Motos de segmentos diferentes Pero el torque de aquella moto es brutal Comparado con esta O sea, esto es Niño delante de un adulto, pues Una comparación en fuerza, digamos La Tornado 250 tiene un torque Una salida tremenda esta moto, ¿no? Eso no me gusta de la moto ¿Qué no me gusta de esta moto? Esta pasta Esto vibra demasiado Yo soy muy quisquilloso con ese tipo de sonidos Con vibraciones y esas cosas y esta moto Esta parte la vibra Pues ahora no me vibran porque La arreglé Digamos que la arreglé Anteriormente sonaban así En todo lado Ahora suenan así como más Como más pastoso Ya no suena Ya no suena Creo que sonaban antiguos Suenan un poquito Hay zonas que creo que se me escaparon Por protección pues Digámoslo así ¿Qué hice yo? Para quitar el ruido Compré esta cinta doble fase Esta Es una cinta que Pega por delante Y pega por detrás Pega por los otros lados Y lo que hice fue Con una pequeña llave Le quité estos tornillos Aquí Esto es acá Acá Y le pegué toda esta cinta Por la parte interna Por dentro Esto es Esto antes sonó a 8 Ya no suena Y Problemas resuelto Problemas resuelto con El sonido ¿Qué otra cosa no me gusta de la moto? Las vibraciones Siento que es una moto Que vibra demasiado Cuando le puse este cubre cárter Este Me tocó ponerle Sujeciones O anclajes En muchas partes Porque vibraba demasiado O sea como la moto vibra tanto El cárter también vibraba Entonces miren Me tocó ponerle aquí atrás Aquí abajo Y me tocó ponerle aquí a los lados No sé si se me alcanza a ver aquí Esto aquí también está sujeto por dentro Miren Pues no sé si se me alcanza a ver bien Y del otro lado también ¿Está? No sé si me alcanza a ver esto aquí también Está agarrado aquí el tronillo Viva demasiado Ahí ven Los cachos vibran mucho Estos cachos Vibran así Y eso es Me parece súper fastidioso esa vibración Odio eso Así que ya le encargué un Creo que se llama así Sujetador de dirección El que lleva aquí En esta zona A ver si De pronto reduce la vibración Cuando la compré Los primeros días No frenaba de atrás Y se calentaba el freno Demasiadísimo Incluso hasta se llegó a pegar una vez Pero creo que era porque Estaban muy nuevas las pastillas Simplemente la llevé Donde un amigo Y me le hizo algo Que se llama No sé Es como se llama Y que ordeño No sé Algo así creo Que ordeñar los frenos No sé como se llamara En otras partes Pero dijo así Lo que hizo fue que No sé Algo hizo Como que le sacó aire A las Al freno A la bomba del freno No sé Algo así me dio No sé Total que Cuestión es el segundo list Pues no sé Ya el resto No le encontraba Ninguna falla a la moto En este momento Todo me ha parecido Muy bien Vuelve y le sigo Tiene un diseño brutal Creo que tiene Una buena velocidad Para lo que es Recordemos que no es Una moto de carrera Ni siquiera Es naked Nada de eso Entonces para lo que ya es Me parece que corre bien